El Fantasma Errante 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 pero ahí ya empieza a caer el agua filtrada, y nosotros volteamos hacia la parte de arriba, o sea, si volteamos por el techo, por así decirlo, hacia arriba, y haz de cuenta que la misma formación del cerro tiene un hoyo donde entra la luz, pero es un hoyo como irregular, es irregular como de unos, de un metro por uno, por uno ochenta más o menos, pero sí, o sea, es un hoyo, o sea, que hay alguien que vaya caminando en el cerro, si ve ese hoyo, si ve eso, si ve a la capilla, porque llegamos, había fácil unos diez bloques, y estaba una cruz de madera hasta el fondo, y las paredes manchadas desde donde oficiaban misas los mineros, yo creo, y ahí se quedó, llegidos, es otra época, es como una sensación única, es algo único, y todo por la aventura, que nosotros, mis amigos, éramos cinco, seis personas las que nos aventuramos, y es algo que no, sé que no voy a volver a ver, no voy a repetir, porque ya de grande, no voy a repetir, solamente peligroso, pero sí, eso fue lo que nosotros hicimos. Vaya, oye, nosotros agradecemos, a propósito de que estamos tocando ese tema, que tú te hayas reportado. Sí, bueno, también les quería platicar algo, algo chistoso, algo breve, cuando nos regresamos. Sí. Bueno, pues en el túnel de, ahí, cuando nosotros ya fuimos al túnel de Lloraria, pasamos, llegamos al pueblito, fuimos a una ciudad abandonada, conocimos a un señor que tenía como papeles de los mineros de, como de 1900, 1910, y todavía esta señora con nosotros ofreció un tour, por esa ciudad abandonada, porque tenía una lámpara como de, hechas como de gas, tenía así como que un, una piedra que desprendió un gas, tenía una lámpara que iluminaba por bien un espacito, pero en la oficial tour, nosotros durante la hacienda abandonada, sí recuerdo que, durante las fotos, sí, se nos presentó aquí una sombra, aquel día, negra, pasando de un cuarto a otro, donde almacenaban los explosivos, esa fue una, y estuvo bien padre, luego, luego, luego le recuerdo, cuando en China está bien, las fotos ya, así, así, no sé, se perdieron, si fueron las cinco de mis enemigos, y ya la regreso, ya veníamos en la, una camioneta, pues era de reviva, pero nosotros veníamos ya sobre las, sobre las 57, pero, en el regreso nos perdimos, y allá de, del, está Real de 14, pasión Guadalén, y más adelante, pero nos metimos, de regreso como que nos agarró la, nos agarró como que la tarde-noche, y su, mi amigo, se llama Ricardo, Pablo Guadarrama, que el Palame está escuchando, es que se metió por, por un camino, donde, donde él estaba siguiendo a un, a un suru, con un suru rojo, pero de los primeros, del suru dos, de los cuadraditos, ¿no? Y este, y al seguir al sur, él dijo, no, pues es por aquí, aquí es la salida, ¿no? Así como, así, ya lo va siguiendo, y este, nosotros vemos pasar a un señor, así, en bicicleta, y esos señales, así como, como de rancho, ¿no? Este, que venían en la bicicleta, pero, pues se nos hizo raro, puesto que, el camino, no había un pueblo, así como cercano, o sea, bueno, era algo de la bicicleta, así, pero cercano, no, y aparte, veníamos siguiendo a un, a un suru rojo, por eso nos tenía fácil una distancia, como de, ¿qué será? Unos 15 metros, el desastre, aquí está, que cuando, íbamos nosotros bien confiados, íbamos pasar a la bicicleta, y como a los, y como a los, tres minutos, este, y empezamos a subir, el mismo camillo, nos hizo, una, como una pendiente, y, de esas pendientes, que vas hacia arriba, pero como el carro iba muy adelantado, se te pierde, porque ya, en bajada, se te pierde, ¿no? Y yo, no, pues, la bajó, pero nos hizo tranquilos, cuando llegamos, mi amigo de Aracol, ¡ah! traen a la camioneta, la frenó de golpe, ¡ah! y nos ganamos nosotros, la reviva, y dice, ¡ah! ¿qué pasó? pues, de por si es güero, se voltea, y nos ha espantado, a gritarnos, este, ¡échame agua, se echen agua, vamos a chocar atrás, échame agua, se echen agua, ¡ah! ¡ah! caray, no, pues, ¿qué pasó? nos está haciendo, y se volteamos a ver, pues, era un camino cerrado, con desfiladero, o sea, ¿de dónde, de, de, ¿a dónde se fue el sur? sí, y de, ¿y de dónde, de esa persona, ¿de dónde? ahí fue algo extraño, ¿no? entre todos, ahí cooperamos a la gasolina, con lo que, como que no se daba, llegamos aquí a San Luis, pero al llegar, sí, se bajó, pero raro, y, con, ¿no? ¿se vieron? ¿tampoco no? no, 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 como que no capearon, y nosotros, no, pues, no estoy viendo que haber, una disculpa de dónde, sí, y, aparte, pues, estaba, o sea, si era un desfiladero, ¿a dónde se fue el sur rojo? Se supone que yo lo tomé, como para cortar el camino, y, sí, eso no es como que, como ya camino cerrado, pero sí ya era como, ya barranco, ¡ay! ¡Wow! Oye, y él que iba manejando, fue que se dio cuenta de todo, y amarillo, y ustedes, pues, tranquilos, porque no se dieron cuenta. No, es que veníamos, no, nosotros veníamos, en la camioneta de realidad, o sea, nosotros veníamos más maravillados, por lo que vimos, de hecho, comentando a lo de la clima, que es lo que, que lo que veníamos manejando, pero él sí, él sí, se dio la responsabilidad, de nosotros, siempre, si no, 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 cuando las vives, se quedan para siempre. Buenas noches, Buenas noches, mi nombre es Cintia, soy de la Ciudad de México, exactamente, el DF, y les quiero contar una experiencia, que me pasó, en, entre mayo y abril, del, 2023, pero para esto, quiero comentarles, que yo en el 2022, exactamente, a mediados de septiembre, yo empecé a, 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 a meterme en todo esto, del satanismo, luciferismo, y eso, entonces yo empecé a leer, pues, Grimorios, todo eso. Ok. El chiste es que, que yo en, entre esas fechas, recuerdo que mi hija, iba al kinder, mi esposo se iba, mi pareja en ese entonces, se iba a este, a las cinco de la mañana, a trabajar, sí, y mi hija, entraba a las nueve, de la mañana al kinder, entonces yo recuerdo, que la fui a dejar, llegué nueve y media a mi casa, entonces yo, para eso, yo ya tenía ya todo hecho en mi casa, entonces yo llegué, me acosté, y me, me tapé con una sábana, que tenía ahí en la cama, sí, entonces, recuerdo, que yo llegué, y me acosté, y de repente, yo sentí el peso, del otro lado de la cama, como si alguien se, se hubiera sentado, ajá, y cuando volví a ver, yo vi a una de mis hermanas, por eso yo vivo aparte, yo ya, bueno, viví aparte, con mi pareja, y con mi hija nada más, entonces yo, vi a mi hermana, la vi sentada, y pues a mí, se me hizo raro, porque, para entrar a mi casa, necesitas llaves, sí, tanto de la puerta, que da la calle, y luego la que da la casa, porque está el patio, y luego está la casa, y yo no escuché, ninguna de las puertas, y menos la de mi puerta, entonces yo, la miré, y le dije, le pregunté, yo le dije, le digo, no te escucho, cuando entraste, y me dice, ah no, este, entré, y nada más, y le digo, bueno, pues que quieres, y recuerdo, que me puso la mano, en la pierna, y me la empezó, como que a acariciar, y ella me dijo, quiero pedirte un favor, o sea, a mí se me hizo raro, y pues yo le dije, no, no, le digo, pues espérate, le digo, te voy a acosar con mi mamá, y yo me acuerdo que todo, le dije, te voy a acosar con mi mamá, y ella se empezó a reír, y me quitó la mano, entonces yo pues, prendí la, la luz de una lamparita, que tenía ella, y en lo que volteé, pues ya no era mi hermana, era un, un, un hombre, que antes me gustaba, y me dijo, yo me acuerdo que hasta esta, me dijo él, me dice, pues así si me das permiso, y yo le dije, no manches, le digo, tú no eres mi hermana, y me dijo, no, yo no soy tu hermana, pero cambiaba, o sea, su voz cambiaba, y era la misma, o sea, la del, tipo este, entonces yo, cuando me, que yo me quedé, sorprendido, pues yo dije, esto no es mi hermana, esto, no, no, no es nada, no es nada bueno, entonces pues yo me quedé, paralizada en ese momento, entonces como que se balanza, se balanzó sobre mí, sí, y en ese momento, que él quedó detrás de mí, pero ya no era él, o sea, ya no era el chico que antes me gustaba, ya era un hombre, como de dos metros, rubio, y de ojos azules, y su tez era blanquita, blanquita, tenía puesto un traje, y me acuerdo que una mano, me la puso en el cuello, y me dijo, que, bueno, no lo entendí, me dijo algo que yo no le entendí, y hasta la fecha, bueno, sinceramente ya no me acuerdo bien, que me dijo, pues en ese idioma, porque pues ni le entendí yo, y yo lo volteé a ver, y él me dijo, un favor, por un favor, pero con una voz muy, muy gruesa, muy masculina, y en el momento en el que yo, traté de darme vuelta, él ya no estaba, pues yo me saqué mucho de onda, porque pues nunca había vivido, ese tipo de experiencias, y actualmente, bueno, ya nada más, es de que, de repente lo veo, y de repente no, pero no me hace nada, es como, o sea, es el mismo hombre, pero hay veces en las que nada más, viene y platica conmigo, o sea, y veces en las que estoy en mi cuarto, doblando ropa, haciendo cosas, y se asoma por la puerta, y hasta ahí, ese sería mi, mi relato, y buenas noches, y tenemos relatos, buenas noches, ¿cómo te llamas? Anónimo, por favor. Ok, tampoco puedes decirnos, desde dónde nos escuchas, Sí, de Zapopan conmigo. Zapopan, se hace presente, qué gusto saludarte, ¿qué nos quieres contar? Una breve experiencia, que ocurrió, en el lugar donde yo trabajaba. A ver, platícanos. Pues mira, ya afortunadamente, no trabajé ahí, pero, es una almacén, de piezas automotrices, solamente se trabaja de día, y pues de noche, solamente queremos guardias. Entonces, lo que ocurría, que todas las mañanas, nosotros éramos, quien empezaba la jornada. y cuando tú subías, en la parte del piso de arriba, teníamos una cafetería, y pues, se veía la bodega, o sea, voy a ver, los anáqueles, pero, había algo muy, muy curioso, que, los racks, en las partes de adentro, siempre se veían sombras, o sea, como si alguien estuviera trabajando, en la parte de adentro. Entonces, platicando, con lo que eran los compañeros, y pues los más antiguos, nos revelaron que, que pues sí, ellos en la noche, no querían ingresar, al almacén, por esas sombras. Sí. Y todo, ocurrió, que uno de esos guardias nuevos, ingresó, pues al almacén, y que se encontró una niña, jugando en la escuridad, del almacén, porque las luces, se me van a apagar. Oye, ¿y esta pequeñita, la pudo distinguir, de sus facciones, de cómo era ella? Ah, por la oscuridad, solamente le vi un pequeño vestido blanco. Y pues, corrió hacia la parte de adentro. Por el tamaño, distingió que era una pequeña. Exactamente, y por las risas. Y pues, ya no volvió, de compañero, pero pues, si todas las mañanas, que nosotros llegábamos, evitábamos, voltear hacia adentro, porque si era, como un poco notorio, las sombras, que se ocultaban, cuando tú justamente, las veías. de hecho, las alarmas se activaban en las noches. Registraban algo, ¿verdad? Por eso, funcionaban. Efectivamente, se activaban, y pues, ahora sí que los vigilantes ingresaban, las desactivaban, y volvían a salir. Sí. Ok. Oye, ¿y no supieron si ahí falleció una pequeña? No, se supo, por la antigüedad del predio. No eran los, pues, los dueños oficiales rentaban. Ah, ok. No supieron la, verdad, acerca de que seguramente, ahí ocurrió algo, y, siempre es impactante, encontrarte, con este tipo de apariciones. Efectivamente, tengo otro pequeño, otro pequeño relato, no sé si te lo pudiera contar. Claro, adelante. Es de una, una cadena comercial de, con el logotipo, rojo y blanco, y amarillo. Ah, ya, sí. La cadena de autoservicio. Sí. Sí. Ok. Hace unos días, cuando yo apenas comenzaba mi vida laboral, me tocó trabajar, en una de esas tiendas. Sí. Me capacitaron en el turno de día, para poder trabajar en la noche, pero, pues, por curiosas razones, nadie quería trabajar en el turno de noche. Ajá. que tendría que aprender a la mala. Ah, pues, normalmente, la, la gente, acaba de llegar alrededor de las 12, una de la mañana, y pues, los que han trabajado en ese tipo de, de cadenas, sabrán que tienes que rellenar los temperadores, en el turno de noche. Sí. y cuando yo me encontraba llamando, los rellenos, se escuchaban ruidos en la parte de arriba, después de que era un grande, entonces, pues, corría, ¿no?, de un lado a otro. Ajá. bueno, por necesitar, pues, no, sobre no, ah, había, vecinos, y él a ti no hay conocido, que sí se ha visto, si, entonces, pues, preguntándole a uno de ellos, me comentó, de cuando, cuando hicieron esa construcción, encontraron los cuerpos de dos personas, dos adultos, y un menor, y pues, eran, extrañan las cosas, ¿por qué?, porque, yo me encontraba trabajando, con las cosas en la unidad, y de repente, las cosas caían, caían, en el refrigerador, o que estuvieran acomodadas, eh, siempre, siempre, estabas con la, con la sensación, de que alguien te veía, y afortunadamente, eh, pues, me cambié, me cambiaron a otros cursos, pero, pues, esa tranquilidad, solo me duró, seis meses, ¿por qué?, porque, en la otra tienda, ajá, al llegar la madrugada, a las tres de la mañana, siempre a las tres de la mañana, mientras yo estaba realizando, mis actividades de caja, rellenando, mostrado, rellenando bebida, me tocaba en la ventana, me tocaba en la ventana, pero, pues, no había nadie, entonces, me tuve, ¿por qué?, tú te preguntarás, ¿por qué?, pero, te repito, la necesidad, eso, y, pues, lo que ocurría, es que, había un campo de fútbol, enfrente, pero, cruzándose, campo de fútbol, se encontraba, un cementerio, entonces, crees que de ahí, venía, exactamente, y, yo, a partir de, pues, de que comenzó a pasar eso, yo me encerraba, ahora sí que, me ponía mis cajeras, me iba al cuarto, rellenaba, subía todo volumen, y ya si era vivo o muerto, procuraba, no salió, pues, es que, cualquiera de las dos, tenías que protegerte, buenas tardes, Gina y Nacho, este, me comunico con ustedes, sí señor, nosotros, nosotros somos originarios de Michoacán, bien, ahorita estamos radicando acá en California, acá en la ciudad de Fremont, California, les quiero contar un sueño que tuve, he estado escuchando en el Spotify, un relato de hace ya unos días, de un muchacho que dice que, su abuelita se le presentó en el sueño, y me acordé yo de un sueño que tuve ya hace unos días también, aquí en California, bueno, para ponerlos en contexto, por cuestiones de trabajo y de la economía, como estaba en México antes, mi papá se tuvo que, se tenía que venir para acá, a trabajar aquí a California, entonces, nosotros nos quedamos con mi mamá, y, un hermano de mi mamá, se hacía cargo de nosotros, entonces, mi tío, este, prácticamente fue como, pues, el segundo papá que tuvimos, entonces, este, él estuvo al pendiente de nosotros, en todos los aspectos, se ocupaba de que regañarnos, nos regañaba, se ocupaba de dinero, nos daba dinero, o sea, él siempre estuvo al frente de nosotros, guiándonos, nosotros nos venimos, o yo me vine para acá, en el 2019, él, murió, o sea, me vine en agosto del 2019, sí, él murió en julio del 2020, y, yo no pude ir, a su, velorio, ni a nada de eso, entonces, este, por las condiciones de migración que estaba, no podía ir, entonces, desde que él falleció, yo sentía, como su presencia, aquí a un lado de, siempre que manejaba, sentía como si él, vine a por un lado de mí, después pasó eso, ya no, no sentí nada, aquí en California, hay una ley, que tienes que traer, a fuerza, a seguridad, en tu carro, sí, a mi esposa no la pagó, no, o sea, se le olvidó pagarla, y yo choco en la mañana, fue un accidente, leve, problemo, por cuestiones de lo que se, del papel y todo eso, me llegaron una notificación, que me tenían que, suspender la licencia, porque no traía, la aseguranza, y por castigo, tenía que pagar la licencia, tengo que, perderla prácticamente, nada más puedo ir a, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, no puedo manejar, ni ir al mandado, solo una emergencia, por ejemplo, llevar a mis niños, a la escuela, y eso, es lo único que puedo hacer, un día, me pongo a oír los, los podcasts de ustedes, en el spotify, y cuando se termina, pongo música, y estaba escuchando una canción, y se me vino, a la mente de mi tío, y, pues, empecé a escuchar la canción, y, estaba solo, y en el trabajo, no había, así gente alrededor de mí, no había, y empecé a trabajar, y empecé a acordarme, de mi tío, y empecé a llorar, sí, no, lo hice en forma de reclamo, nomás, este, disculpen, se me estoy tardando, es que, la verdad, ya hace varios años, o ya tiene, pues, ya para cuatro años, que falleció mi tío, y, todavía no puedo hablar, así mucho de él, porque, se me quebra la voz, y, y me dan como ganas de, de llorar, amigos, sí, no te preocupes, no te preocupes, de llorar, entonces, este, le digo, escuchando la, la canción, me pongo a llorar, sí, y le dije, tío, sí, entiendo, que es difícil, querido amigo, le dije, tío, el tiempo que, que sentía su presencia, aquí, en, a un lado de mí, me iba bien, sí, 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 amigo, dejé de sentir su presencia, sí, sí, y empezó a ir, este, mal, económicamente, empezó a ir un poquito mal, el accidente que tuve, a otros problemas que tuve, entonces, este, fue lo que, lo único que yo le dije, fue eso, le dije, tío, le dije, cuando yo lo sentía, por uno de mí, le dije, sí, amigo, sabemos que es difícil, todo me estaba yendo bien, y de, cuando yo no lo sentí, este, pues, tuve el accidente, me empezó a ir mal, económicamente, ok, 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 ya sé por dónde va, mi querido, este, me empezó a ir mal económicamente, fue lo único que yo le dije, no fue en forma de reclámonos, sino que me salió estar, como platicando con él, a dos, tres días, después, este, mi tío tenía una frase, para hablarte, si, estabas haciendo algo mal, mi tío tenía una frase, para decirte, este, te decía, hey, te amiguito, que estás haciendo esto mal, o hey, amiguito, era su frase de él, sí, entonces, este, yo, platico con él, o, se puede decir, y, dos, tres días después, lo sueño, sueño que estoy en México, en la casa, que estoy echando un piso, sí, y, miro que es mucho piso, el que tengo que estar echando, y, pues, estoy despacito echándolo, y, en eso, nomás, este, volteo, miro a mi esposa, por lo de a mí, eh, me agacho, a seguir, como acomodando, el, el cemento, sí, cuando siento así, una mano, en el hombro derecho, sí, y, 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 es, la mano, pues, bueno, es mi tío, que me está agarrando el hombro derecho, con su mano izquierda, y, me dice, hey, también, esto, quiere ayuda, y, 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 pues, se pone por una de mí, y, ya, llegan como dos, tres gentes más, que los trae, y, ya se pone a, se pone a ayudarme todos, y, 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 que experiencia tuviste, eso habla del cariño que le tenías a tu tío, y, 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 yo tenía la duda y quería contactarlo por el maestro, lo que pasa que, es que en la casa, que la de ustedes, gracias, este, e, e, abajo de mi cama, sí, e, siempre en tiempo de frío, de calor, ajá, e, abajo de mi cama, amanece, todos los días, como si, abajo de mi cama, hubiera nieve, ¿nieve? ajá, o sea, no es polvo, ajá, ¿es hielo? eh, sí, literal, ¿hielo, hielo? sí, entonces, que, yo, se contactaron que, que, yo, sé por mi papi, y por el lente que, que aparece aquí, sí, y dice que hay dinero, ajá, en casa, sí, entonces, pues, este, pues, yo no sé, pero en la cama de mis hijos, no, en el cuarto de mis hijos, no, no aparece nada de eso, ajá, ajá, oye, ¿y cómo es el hielo, ese, como una capita de hielo, o como escarchado, como, sí, escarchado, como si fuera, este, niebla, literal, y a mi, a mi hijo, le mando fotos, cada que barro, ya que, me da gracias, me doy la salud, que me da permisa, de trabajar, sí, es lo que aparece, siempre, bajo en cama, nada más, oh, qué bárbaro, eso, eso es, extrañísimo, mi querida amiga, ¿tú crees que ahí abajo de tu cama, es donde hay, y algo enterrado? Pues, yo he pensado eso, ajá, yo lo he pensado muchas veces, pero, pues, la verdad, yo no me atrevo, y, y le digo, mi hijo, mira, mira lo que aparece, sí, lo barro con escoba, y lo recojo, recogedor, ajá, y el diario, oye, y lo barres con la escoba, y se derrite, se hace agua, no, no, nada, entonces, nada, ah, es literal, ajá, ajá, hace traya, sí, es literal, ok, entonces, ¿qué pasa con ese hielo, que vas recogiendo? no, pues, ya cuando lo tiro, ajá, lo, pues, lo meto al, al centro de la azura, a ver, amiga, nos estabas diciendo, que recoges, todo lo que aparece, abajo de tu cama, que, pues, tiene la consistencia de hielo, lo juntas en un bote, y luego, ¿qué pasa? ajá, ya la verdad, yo no tomo, ya lo saco, y, ya después, yo, pues, como trabajo, todo el día, y, yo no sé, lo echo a la basura, literal, pero, al día siguiente, amanece igual, ajá, ajá, eh, pero dices que no se derrite, ¿verdad? ¿y está frío? ¿no? como si fuera descalchado, ajá, ajá, y lo saco, y literal, diario, es lo que saco de, ajá, de mi cama, pero, ¿sí se siente frío, o no se siente frío? sí, sí, ok, amiga, pues, es que eso es lo rarísimo, porque, obviamente, tiene que perder calor, ahora dime algo, Weetamo es un lugar caliente, ¿no? el, el año pasado, ajá, este, weetamo aquí, estuvimos 45 grados, qué bárbaro, lo que es, abril y mayo, ajá, ellos pensaban, murieron de, de, puente de calor, sí, pero, pero igual así, con ese calorón, igual así, está con, abajo de mi cama, ok, o sea que no importa la temporada del año, tú llegas a sacar, ese hielo de, debajo de tu cama, ajá, eso está rarísimo, y tú no sientes frío, cuando duermes, en la noche, bueno, ahorita está baja la temperatura aquí, ajá, porque, febrero, loco, y marzo, otro poco, sí, pero, igual, la temporada del año, es igual, ajá, ajá, ok, oye, qué extraño, amiga, y dime algo, te gustaría sacar ese tesoro, pues, yo la verdad, este, a mí me da mucho miedo, porque, dice que tiene que estar largo, a cambio de, de eso, sí, ajá, y yo la verdad, estoy bien miedosa, sí, sí, amiga, oye, qué dice tu familia, de lo que, lo que aparece abajo de tu cama, qué dice, mi amigo, me dice mamá, y qué es eso, dije, no sé, ajá, ellos qué opinan que es, no dice nada, pues, ellos, este, pues, te extrañan, dice mamá, y qué es eso, le dije, y lo raro, es que solamente, abajo de mi cama, ajá, sí, sí, está súper raro, mi querida amiga, fíjate que, dijiste al inicio, esta llamada, que deseabas, la orientación del maestro Soham, esta pregunta, se la vamos a hacer, el próximo, martes, día que está con nosotros, porque, sí, es bastante extraño, lo que te sucede, sí, no es normal, ajá, muy bien, y es lo que yo quiero saber, este, y ahí tengo tantas historias, oye Elvira, ubicas, hace cuánto, empezó a suceder esto, se van las meses, aquí, en, en, en esta casa, yo llegué a vivir, cuando mi hijo mayor, tenía un año, ajá, mi hijo mayor, tiene 30, ajá, y desde entonces, se aparece eso, sí, todo el tiempo, ay, es muchísimo, oye, en aquel momento, que decía tu esposo, pues, este, pues, él se retiró, porque, este, lo afixó el muertito, el, el finadito, el, el, vaquero, porque le decía que era vaquero, ajá, estaba asustiando, él ya no estuvo más, ajá, y huyó, ajá, y siempre me dijo, que le dijera a mis hermanos, que no buscaran dinero, porque el dinero, no era para ellos, era para mí, y coincidencia, cuando muevo mi cama, y limpio todo, el, el piso, se escucha, lo piso, lo golpeo, ajá, y se escucha hueco, sí, eh, bueno, no sé, ya, ya me contestaste tú, pero te lo voy a volver a preguntar, amiga, porque es extremadamente extraño, eh, no hay escurrimiento abajo de tu cama, o es decir, no ves que sale agüita, nada, 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 no, jamás en la vida, no, o sea, para quitarlo, necesitas meter la escoba, no, literal, cuando meto la escoba, de limpieza, sí, hacer la limpieza general, los domingos, sí, eh, pero diario, cuando regreso, Dios me da licencia de regresar, sí, lo mismo, me pasa, lo, lo limpio, y es lo que pasa, oye, pero el domingo, literal, está igual, oye, ¿qué pasaría si no lo barres? Ay, pues, pues, la verdad es que a mí me, yo soy, me encanta que mi casa esté limpia, ajá, sí, pero bueno, puedes limpiar todo, pero abajo de tu cama, no le limpies, para ver hasta dónde se junta, o, no sé si has probado, a ver qué pasa, si, si lo dejas, eh, digamos, ahí por un mes, cuatro semanas, que no le pases la escoba, a ver, a ver qué ocurre, ay, padre, no te atreves, pues, lo voy a hacer, pues, vamos a ver qué sucede, mi amiga, porque, está extremadamente raro, pues, sí, porque, pues, sí me preocupa, bueno, yo, digo que no es mujería, porque, gracias a Dios, yo no me meto con nadie, tuve una persona tan tranquila, sí, yo sé que no es eso, ajá, ajá, pero, exactamente donde yo duermo, es lo que pasa, ajá, ajá, los hijos son bien descuidados, y, y yo, le digo, ay, qué cochinón tienes, pero, abajo de ellos, están sus carpetines, sus zapatos, pero, nada de ver con lo que pasa a mí, ajá, claro, mmm, pues, vamos a ver, amiga, vamos a ver, eh, hace esa prueba, de todos modos, ya, ya te comentó Gina, le vamos a preguntar al maestro, su punto de vista, ajá, y, y, pues, veamos, qué, qué sucede, ¿no? Ok, muy bien, Elvira, pues, muchísimas gracias, no sé si quieras agregar algo más, ay, tengo tantas historias, este, pero, sí, ajá, a lo mejor ya no tiene el tiempo, ajá, no, ¿quieres contar algo más? Adelante, ¿o quieres otro día, como tú mandes? Ajá, este, mi hijo el mayor, este, duerme un, cuatro, cuánto hijo, sí, mi hijo el mayor, sí, es antusestible a tantas cosas, es bien medoso, sí, ajá, y aparte de contestón, ajá, este, una noche, estamos hablando como de, cinco años, porque ahorita él ya no vive aquí en la casa, sí, este, ahorita la calle de, aquí de mi barrio ya está pavimentada, pero, pues entonces era, puro tierra, ajá, empecé a escuchar yo, una carreta, literal, de la antigua, con caballos y toda la chingada, órale, ajá, mi tía, tenía como 15, 20 perros, que pasaba un carro, pero esa noche, nadie, nadie, los perros, no nadaban, lloraban, ajá, y este, yo estaba ya acostada, semi dormida, entonces corría al cuarto de él, eran exactamente las 12 de la noche, sí, en la carroza, corriendo, las chandras, yo no escuchaba, ajá, y corrí al cuarto de mi hijo, y me dijo, mi hijo, mamá, escuchaste, le dije, sí, entonces ya me, ya me, ya me conté en la puerta, y, y me abrazó, y me dijo, mamá, le dije, vente, y yo por unos pantalos, le dije, vente, no pasa nada, sí, y me abrazó, y me abrazé, mamá, ¿de qué es el diablo? Orale, le dije, sí, mi amor, es el diablo, le dije, porque los perros de aquí, de mi tía, sí, porque ya padeció mi tía, así pase una bicicleta, pero estos están llorando, ajá, de miedo, le dije, sí, mi amor, es el diablo, mamá, ¿me puedo pasar contigo? le dije, sí, y le han pasado, y le dije, mi amor, es que tienes, él estaba confirmado, tienes que confirmarte, ajá, ajá, sí, ¿y así lo hizo? ¿y sí se confirmó? se confirmó el año pasado, ajá, porque le pasaban tantas cosas, ¿y dejó de pasar? literal, este, pues ahorita ya no vive aquí, ajá, pero ya no le pasaba, donde él anduviera, uno de mis relatos, es que antes, no recuerdo bien en qué año fue, pero, fue en el tiempo que, estaban saliendo apenas, las memorias cuadraditas, chiquitas, que eran como de un centímetro, para escuchar música, yo trabajaba en el film, en ese tiempo, sí, y siempre acostumbrábamos, a traer un radio, para escuchar música, entre varios compañeros, y resulta de que, tenía yo ese radio, que empezaron a salir, para meterles la memoria, ya que antes era puro radio, lo que se escuchaba, sí, y empezaron a salir esos nuevos, y lo compré, no había de haber salido, como en 10 dólares, más o menos, y duré tiempo, con ese radio, y compré una memoria, también, le metimos música, y, lo estuvimos escuchando, pues, siempre, tenía como, 1500 canciones, algo así, wow, entonces, tenía de varios artistas, y la, la primer canción, cuando lo prendías, antes, se quedaba, empezaba, de nuevo, en la primer canción, y a las que salieron, después, donde lo apagabas, y lo volvías a prender, prendía en la misma canción, donde se había quedado, la memoria, cuando la apagabas, ok, pero en los viejitos, no, en las, en esas viejitas, que, estaban reiniciando, apenas en ese tiempo, lo apagabas, y, cuando lo volvías a prender, volvía a empezar, desde el principio, entonces, siempre que lo prendíamos, pues, empezaba en el, en esa canción, y ya, pues, uno le ponía, más o menos, a la canción, o, donde ibas, para seguir el, escuchando las demás, canciones, que estaban en la memoria, ok, pues, resulta, que pasó el tiempo, pues, varios meses, yo pienso, que algunos dos años, ha de haber pasado, y, se me empezó a, como a descomponer, ya no, ya no, cargaba mucho, ya la batería, no le duraba mucho tiempo, entonces, esos radiecitos, pues, eran recargables, y, empezaron a salir otros, después, que ya eran con bluetooth, ya tenían el bluetooth, para poder, este, conectarlo al teléfono, sí, pero, entonces, compré, pues, compré otro, porque ese ya no me servía mucho, ok, pero, lo dejé allí, porque dije, luego, pues, puede ser que me sirva la antena, para escuchar el radio, o algún botón, o para usar las partes, pues, que a veces, se me podía haber descompuesto, el, el nuevo, y, podía usar alguna de las partes viejas, entonces, ese radiecito, pues, se quedó con la memoria puesta, porque ya al nuevo, ya, ya le conectaba el bluetooth, del teléfono, y, resulta de que, empezó a prenderse, y, empezaba en esa canción, y, se me hacía raro, porque, yo dije, pues, si no le duraba la batería, porque sigue prendiendo, entonces, yo trabajaba con mi cuñada, y le dije a mi cuñada, está raro, porque este radio, se me prende, en el día, en la noche, a todas horas, y, me dijo mi cuñada, pues, está loco ese radio, de estar embrujado, y, pero así, bromeando, y, yo le dije, pues, está lo mejor, pues, y, antes no servía, y, ahorita que no lo uso, ya, resulta de que, sí sirve, que prende bien, y, 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 ya, pues, en varias ocasiones, se prendía, y, pues, yo lo apagaba, y se prendía, y lo apagaba, yo dije, a lo mejor, debe tener algún corto, no pensaba yo, en, en que estuviera mal, o que fuera algo, paranormal, pero, como se seguía aprendiendo, le dije a mi cuñada, pues, me dijo, mi cuñada, quítale la memoria, y se la quité, y resulta de que, se seguía, prendiendo, y se seguía, escuchando la canción, y le, dije yo, un día, yo no sé, por qué se sigue, prendiendo, porque, pues, a veces, nos íbamos a trabajar, y, de repente, escuchábamos, en la cajuela del carro, que estaba prendido, o, a veces, cuando salíamos a Bray, lo seguíamos escuchando, que estaba prendido, y, de un de repente, pues, ya no se quería, ni apagar, y le dije, a mi cuñada, yo no sé por qué le está pasando eso, le quitamos la memoria, y le dije, solamente que tengan algún tipo de memoria, esos radios, que guarden, algo de información, de las, de las memorias, que uno le pone, y me dijo, pues, quítale las baterías, y le quité las baterías, y siguió tocando, eran, como eran baterías recargables, pues, traía dos baterías grandes, y las jalé, y, estaban conectadas por dentro, pues, yo lo que hice, que las arranqué, para quitárselas, pues, y seguía tocando la misma canción, y ya sin batería, lo que hice, que lo rompí, con unas tijeras, que traía allí, del trabajo, unas tijeras grandes, lo golpeé, y lo rompí, y se seguía escuchando, la misma canción, y ya quebrado, se seguía escuchando, y le dije, sabes qué, si me sé que este, algo le está pasando, y no es normal, no era normal, pues le dije, le decíamos que era el radio embrujado, porque duraba rato así, pues, ya tocando, ya sin memoria, ya sin las baterías, nos dijimos, tal vez tenga algún tipo de memoria, ahí adentro, pero, pues, se me hace muy, viejito, como para que tenga, ese tipo de tecnología, verdad, pues, lo que hicimos, que lo metí a una bolsa, así quebrado como estaba, lo metí a una bolsa, y lo eché a la basura, y así tocando, lo echamos en un contenedor, de basura, ahí dije, que se canse de tocar, si quiere, o, o que así siga tocando, pues, él sabrá, y hasta la fecha, a veces me he preguntado, qué es lo que le pasaba a ese radio, ya que, como te digo, sin baterías, sin la memoria, y ha quebrado, y de todos modos, seguía tocando, y la misma canción, solo esa canción, así que, pues, no, se acababa esa canción, y la volví a cantar, y se acababa, y la volví a cantar, no, la verdad, no sé qué, qué es lo que pasaría, pero, pues, me quedé, me quedé en shock, sabiendo todo lo que hacíamos, y duró tiempo, pues, algunos meses, como te digo, lo tuvimos ahí en el carro, y antes era, pues, de vez en cuando, que se prendía, pero, en cuanto iba pasando el tiempo, iba siendo más seguido, y más seguido, hasta que ya, definitivamente, no se apagó, ese es mi relato, Gina, ya más para adelante, les menciono, de otros relatos, más emocionantes, que he tenido, desde cuando era niña. El fantasma errante.